Esta canción es mía, la hice para ti Eso sí mi gente, para nuestros seguidores somos 9-11, Iron Robert, Jordi Ángel, Iceberg Esta canción es mía, es una salsa muy juvenil, muy diferente para todo el mundo que quiera escuchar y le guste esta música que hacemos nosotros Los días no es casuales que me paso el día pensando en ti Esto es una nueva propuesta con un cambio de género pero igual enfocado por el mismo trabajo que veníamos haciendo Muy lindo, muy bonito para ustedes y de verdad con mucho corazón, que es lo que importa, los queremos mucho, ¿verdad que sí? ¡Suscríbete al canal!